Almas que salvar Porque hay almas que salvar Almas que salvar Enfermos que sanar Almas que salvar Enfermos que sanar Estamos en campaña Porque hay almas que salvar 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 Almas que salvar, enfermos que sanar Almas que salvar, enfermos que sanar Estamos en campaña porque hay almas que salvar Almas que salvar, enfermos que sanar Estamos en campaña porque hay almas que salvar Estamos en campaña porque hay almas que salvar ¡Aleluya! Somos llamados a predicar la palabra. Usted es llamado a predicar la palabra. En nuestra cruzada en Australia, en el año pasado en Brisbane, nosotros ministramos a 38 culturas diferentes. Predicamos en inglés, traducido al mandarín, traducido al chino y traducido al cantonés. Después predicamos en español a los hispanos. En la conferencia del Evangelismo y Misiones Mundiales, yo abrí la conferencia con esas palabras. La prioridad del corazón de la Trinidad es evangelística y misionera. Dios es un Dios evangelístico y misionero. Jesucristo hizo una obra de redención en la cruz, evangelística y misionera. El Espíritu Santo capacitó un grupo de 120 personas y los envió a hacer una tarea evangelística y misionera. Las escrituras mismas testifican que el énfasis de este libro, que llamamos la palabra de Dios, es evangelística y misionera. El Evangelio que predicamos es un mensaje evangelístico y misionero. La Iglesia es una institución evangelística y misionera. Cuando la Iglesia cesa y deja de ser mentalmente y espiritualmente evangelística y misionera, ellas se olvidaron de su llamado, que es alcanzar las almas, se apartaron de su propósito, que es la Gran Comisión, ya no hay más razón de existir dentro del contexto bíblico de la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué es para ti evangelismo y misiones? ¿Qué es para ti la necesidad de la mies que dijo Cristo? La mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son poco. El doctor Oswald Smith decía, nosotros predicamos tanto sobre la segunda venida de Cristo, predicamos tanto sobre la segunda venida de Cristo a la Iglesia, y predicamos en todo el mundo, mientras la mitad del mundo no conoce la primera venida todavía. Es necesario la Iglesia predicar, sí, Cristo viene, pero la mitad del mundo todavía no sabe que Cristo vino la primera vez, mucho menos que vendrá la segunda vez. El gran teólogo del siglo XX, Emil Brunner, dijo una vez, la Iglesia cristiana existe para misiones, así como el fuego existe para quemar. La Iglesia existe para el evangelismo y las misiones, así como el fuego existe para quemar. ¿Qué es para ti evangelismo y misiones? Para que usted pueda tener una idea, solamente para acompañar el crecimiento de la población mundial, nacen 62 millones de personas cada año. Para ganar solamente los 62 millones de personas que nacen cada año, fuera los 6 billones de personas que hay en el mundo, es necesario ganar para Cristo 185 mil personas cada día, 128 cada minuto solamente para acompañar el crecimiento de la población mundial. La Iglesia necesita volver al entendimiento de lo que es evangelismo y misiones. La Iglesia necesita entender que nuestra tarea primordial, la suya y la mía, es evangelismo y misiones. Es la tarea suprema de la Iglesia, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a todo el mundo. Es la tarea suya, mía, la responsabilidad nuestra, el evangelismo y misiones, predicar el Evangelio. Mueren 119 mil 528 personas cada día, 4 mil 980 cada hora, 165 por minuto y 2 en cada segundo, y la mayoría de ellas están perdidas. Todavía hay 24 mil pueblos étnicos y sociales que nunca han oído el nombre de Cristo todavía. La Iglesia necesita volver al evangelismo y misiones. En primer lugar, la Biblia dice que Jesús rodeaba todas las ciudades y aldeas. Dice la Escritura que Él recurría a todas las ciudades y aldeas. Recurrir es como un verdadero misionero, de lugar en lugar, de país en país. Él no esperaba que los hombres venían a Él, Él iba a los hombres. Antigamente la Iglesia ponía un letrero afuera, un sign, y la gente venía a la Iglesia. Pero hoy la Iglesia tiene que ir a donde está la gente. Nosotros tenemos que ir, tenemos que salir donde está la gente. Aquí habla de un esfuerzo físico, de una entrega, de una pasión, de una entrega verdadera, de una mentalidad misionera y evangelística, de una mentalidad sobre la mies, de una mentalidad sobre la necesidad del evangelismo. ¿Cuántas almas usted lleva por día, o por mes, o por año, o si usted ha llevado en su vida cristiana, ¿cuántas almas usted ha guiado al Señor Jesucristo? No hay gozo más extraordinario, lo que llevar un alma al Señor Jesucristo. No existe. Yo estaba en Israel una vez, en el norte, en Nazaret, cerca del sur del Líbano, de las montañas del Golden Heights, y un chico estaba sentado delante de mí. Y estábamos comiendo en el restaurante, y yo le dije, usted habla español, ¿verdad? Y él dijo, ¿cómo sabes que yo hablo español? Pues imagínese usted, es muy fácil discernir, pues la cara suya es una cara hispana. Y empezamos a hablar, y yo le dije, ¿cómo te llamas? Y me dijo era Juan, y empezamos a hablar de Autofagasta, Chile. Escuche bien, y yo le dije, ¿sabes qué Juan? A dos mil años atrás, a tres cuadras de aquí, un hombre llamado Jesús, entró aquí en Capernaú, y en la Biblia dice, que el pueblo que estaba en densas tenieblas, vio resplandecer la gran luz, ¿te gustaría que esta luz brillara dentro de tu corazón? El chico llevó un shock, el chico llevó un shock, ¿sabes lo que él hizo? Se levantó de la silla, arredó la silla a un lado, se puso de rodillas y dijo, ore, 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 ore por mí, ore por mí, a lo mejor Jesús viene y yo me quedo, ore por mí, ore por mí, ore por mí, a lo mejor Jesús viene y yo me quedo. Déjame decirte a ti, mi amigo, tenemos que predicar la palabra de Dios. Una palabra que usted diga, es llevada a través del poder, y de la autoridad del Espíritu Santo, y cambia, tus vecinos, los que trabajan contigo, en tu escuela, en tu trabajo, tal vez ni todos que estamos aquí, seremos misioneros, otras partes del mundo, o predicaremos en radio, o televisión, o haremos cruzadas, alrededor del mundo, pero se pueden ganar tus vecinos, los que trabajan contigo, en tu escuela, en tu trabajo, todos somos evangelistas por excelencia, todos somos misioneros por excelencia, somos llamados a quebrar el poder del diablo, somos llamados a predicar la palabra de Dios, usted ha llamado para cambiar el mundo, para el Señor Jesucristo. El doctor David Livenstone decía, doctor David Livenstone decía, Dios tuvo un único hijo, y este hijo fue misionero, mientras yo vivir, seré un misionero, la mayor necesidad de la iglesia, es la iglesia volver al evangelismo y misiones, nosotros vivimos por fe, sin embargo, sostenemos a 16 misioneros, en todos los continentes del mundo, usted puede entrar a nuestra página de la internet, www.josueirion.org, y ver los nombres de los misioneros, y los países que ellos están, y los continentes que ellos están, misiones es, dijo el doctor David Livenstone también, misiones es en la tira, es el pulsar del corazón de Dios, todo lo que Dios hace, Él hace a través de misiones, en segundo lugar, la Biblia dice que Jesús, enseñaba en la sinagoga de ellos, la segunda declaración general, de su ministerio evangelístico, es la palabra enseñar, enseñaba, en la sinagoga de ellos, Dios, es un Dios misionero, Dios, es un Dios evangelístico, la Trinidad, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, es evangelística, y misionera, Jesucristo, vino y murió, en la cruz del Calvario, hizo una obra, de redentora, evangelística, y misionera, Dios, la primera profecía, mesiánica, en Gélez 3, 15, pondré en la ministra, y tú y la mujer, te le da la cabeza, y ella te le da, el calcanear, es una profecía, evangelística, y misionera, el Espíritu Santo, capacitó, en Hechos capítulo, 220 hombres, y los envió, a predicar, un mensaje evangelístico, y misionero, somos llamados, a las misiones, somos llamados, a predicar, la palabra de Dios, somos llamados, a enseñar, la palabra enseñar, en el griego, es didasco, quiere decir, instruir, entregar un discurso, impartir conocimiento, compartir, el conocimiento, con otra persona, explicar, Cristo fue el gran maestro, entre los hombres, la gente se maravillaba, por las cosas, que él enseñaba, el maestro, que enseña, la palabra de Dios, debe permitir, que la gente, entienda, que la gente sepa, que la gente puede, entender, a veces, hacer preguntas, dice, entonces, preguntaron, sus discípulos, el significado, de las parábolas, una vez, un grupo de teología, estaba hablando, sobre la gran comisión, y el maestro, preguntó, a un estudiante, dijo, ¿cómo se puede interpretar, la gran comisión, del evangelismo mundial? un estudiante, se levantó, dijo, la gran comisión, no se interpreta, la gran comisión, se obedece, la gran comisión, se obedece, y por todo el mundo, y hacer discípulos, de todas las naciones, y bautizados, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gran comisión, se obedece, la Biblia dice, que Jesús fue instruido, en la palabra, desde niño, Lucas 2, 46, dice, que hallaron el niño, en el templo, fue instruido, en la palabra, de otro nombre, 4, 9, dice, encenarás a tus hijos, y los hijos, de tus hijos, las encenarás, sentado en tu casa, andando por el camino, el camino, es la enseñanza, tenemos que enseñar, la responsabilidad, de la iglesia, la responsabilidad, nuestra, en relación, al evangelismo, y si nos tenemos, que enseñar, al pueblo, a tener conciencia, que la iglesia, es el único vehículo, la única manera, que Dios, pueda salvar el mundo, es a través, de usted y de mí, no hay otra manera, es a través, no existe, es a través, de usted y de mí, que Dios puede, romper el poder del diablo, no hay otra manera, es imposible, la Biblia dice, que Jesús enseñaba, en la sinagoga de ellos, tenemos que enseñar, hacer hincapié, que la iglesia madure, y que la iglesia entienda, que no son, actividades, extra, religiosas, que va a traer, el avivamiento, sino es, el reconocimiento, de la necesidad nuestra, de inculcar, a los líderes, pastores, maestros, de la palabra de Dios, que el corazón de Dios, es un corazón evangelístico, de misionero, que Dios está decidido, alcanzar este mundo, como dijo el doctor, Oswald Smith, si el deseo de Dios, es alcanzar todo el mundo, a través de misiones, si el corazón de Dios, es que él desea, que todo el mundo, sea alcanzado, a través del evangelismo, de misiones, y dijo él, y si el, lo que Dios más desea, y lo que él quiere, es que la iglesia, esté involucrada, en el evangelismo, y usted, referéndose a la iglesia, no está interesado, en el evangelismo, y misiones, hay una gran probabilidad, que usted nunca, haya nacido de nuevo, todavía, cuánto, cuánto usted, está interesado, en el evangelismo, y misiones, cuánto usted, está involucrado, en el evangelismo, y misiones, los pastores, me preguntan, y decir, Ión, cómo usted hace, para sostener, 16 misioneros, en todos los continentes, yo digo, en primer lugar, no soy yo que sostengo, es Dios, yo solo soy fiel, a enviarles el dinero, Dios sostiene, a los misioneros, no soy yo, que sostengo, a los misioneros, Dios sostiene, a los misioneros, y mientras cuidamos, de la obra de Dios, Dios cuide de nosotros, mientras cuidamos, de la obra misionera, Dios cuide de nosotros, dice la escritura, en tercer lugar, y predicando, el evangelio del reino, en tercer lugar, no solamente le enseñaba, él predicaba la palabra, versículo 35, dice, que él predicaba la palabra, vemos la segunda declaración general, de su ministerio, evangelístico, predicaba, primero él enseñaba, ahora él predicaba, la palabra predicar, en el griego, es keruzo, quiere decir, un heraldo, público, un anunciador, un proclamador, la palabra enseñanza, se refiere, 168 veces, en los dos testamentos, pero la palabra predicar, se refiere, 5 veces, en el antiguo testamento, y 138 veces, en el nuevo, predicar, con el propósito, de llamar, la atención del hombre, de llevarlo, hacia la verdad, a la medida, de enseñar, el trabajo, de la necesidad, con entendimiento, a la iglesia, que necesitamos volver, a la evangelismo, misiones, la palabra griega, presta atención, del nuevo testamento, para expresar, predicación, es, en el sentido, de la palabra, didasken, significa, instruir, la palabra, keruzen, en el griego, es, proclamar, un heraldo, la palabra, evangelizestai, es, traducida, como, buenas nuevas, la palabra, cantanchelai, quiere decir, hacer una, cuidadosa, investigación, la palabra, diarmarturizestai, es, atestiguar, testemuniar, la palabra, katelechen, que es, el concepto, de, convencer, alguien, con el argumento, de la palabra, la palabra, diarlesestai, es, argumentar, o así, por adelante, los apologistas, pasaban mucho tiempo, probando, intelectualmente, que el evangelio, de Cristo, era realidad, y verdad, en sus días, de los filósofos, de sus días, nuestra responsabilidad, al predicar, la palabra de Dios, es, convencer, es, llevarlos, a la verdad, y dejar que el Espíritu Santo, traiga, lo que es, la conversión, la palabra, preparados, para argumentar, los apologistas, usaban esa palabra, querusen, en un ambiente hostil, donde ellos, se negaban, o rechazaban, oír, la palabra de Dios, se usan las dos palabras, en el Nuevo Testamento, sumzetain, que también es, sumbilesatain, que es, la profunda, búsqueda, y el examen, profundo, de la escritura, de presentar a Cristo, como Señor, y Salvador, se puede, probar, en la escritura, se puede, probar, hoy en día, por los hallazgos, de la ciencia, se puede, probar, tanto científicamente, como espiritualmente, que Jesucristo, es, lo que el dijo, que el era, el verdadero, Hijo de Dios, el Mesías, Meshaya, el Mesías, el Yeshua, y Amashia, el Señor, el Dios, Todopoderoso, Rey de Reyes, y Señor de Señores, se puede, probar, en la escritura, que el es, lo que el dijo, que el era, alábalo, porque el vive, Aleluya, por eso, es que predicamos, por eso, es que anunciemos, el Evangelio, nosotros, hemos predicado, desde, desde Alaska, hasta Chile, desde España, hasta el Japón, alrededor del mundo, en 70 naciones, el ministerio, alcanzó, 112, países, en todos los continentes, del mundo, a través, de, 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 de varios medios, ¿por qué? porque es necesario, predicar la palabra, yo tenía 20 años, cuando fui a la conferencia, de los evangelistas, de Billy Graham, en Holanda, escuché, el gran predicador, el doctor, E.V. Hill, que ya está con el Señor, es pastor de la iglesia, Mount Zion, Baptist Church, un hombre extraordinario, uno de los mensajes, más extraordinarios, que él predicó, en Amsterdam, 83, fue, go back to your home, go back to your city, and preach, vuelve a tu casa, y a tu país, y predique, predique en las calles, predique en los mercados, predique en tu trabajo, predique en la escuela, predique en el gobierno, predique en los autobuses, predique en los trenes, predique en los aviones, predique la palabra, vuelva y predica, 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 Pablo dijo, predica a tiempo, y afuera de tiempo, predica la palabra, Aleluya, somos llamados, a predicar la palabra, usted es llamado, a predicar la palabra, una mujer, puso una caja de manzana, y subió arriba, de la caja, en el Times Square, en Nueva York, que estaba predicando, con poder, la palabra de Dios, y un pastor, estaba pasando, junto a otro pastor, y uno dijo al otro, mira que vergüenza, una mujer, predicando la palabra de Dios, y dijo el pastor, al otro, vergüenza, vergüenza, no tener un hombre, para tomar su lugar, usted predique, la palabra de Dios, hermana, predique la palabra de Dios, el libro M, aquí está lleno, de grandes misioneras, que impactaron el mundo, Damaris, mi esposa, es una tremenda, predicadora, de la palabra de Dios, Damaris, trajo un mensaje, en Noruega, en, en, en Christiansen, en el sur de Noruega, durante nuestra cruzada, extraordinario, hermanos, acabo de predicar, Damaris, la semana pasada, en nuestra iglesia, allá de la Semana de Dios, en California, Damaris, una gran predicadora, Junior, ya predica la palabra, desde cuando tenía, seis anitos de edad, predicó su primer serenito, chiquitito, cuando tenía cinco, cuando Junior, tenía siete años y medio, ocho, predicó, unos viernes en Long Beach, un sábado en Pomona, un domingo por la mañana, predicó a trecentos ochenta niños, Catery cantó, y él predicó, y cuando los dos, entraron en el carro, Rocino le miró a Catery, y dijo, Catery, ya somos un equipo, tú canta, yo predico, predica la palabra, predica tiempo, y fuera de tiempo, el mundo tiene que oír, el Evangelio del Señor Jesucristo, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, aleluya, alábalo al Señor Jesucristo, porque Él vive, Cuarto lugar, dice la Escritura, y sanando toda enfermedad, y dolencia en el pueblo, aquí también vemos la declaración general, de su ministerio, la tercera, que Él sanaba, primero Él enseñaba, después Él predicaba, ahora Él sanaba, ese es el ministerio completo, entonces vemos Jesús enseñando, predicando, y sanando, Mateo 4, 23, la primera declaración, enseñaba, después predicaba, ahora sanaba, y rodeó Jesús toda la Galilea, enseñando la sanidad de ellos, predicando el Evangelio, y sanando toda la enfermedad, y dolencia en el pueblo, ese es un ministerio extraordinario, predica, enseña, sana a los enfermos, déjame decirte a ti, my friend, no hay nada más glorioso, y extraordinario, lo que ser llamado, ministro de la palabra de Dios, no existe, la palabra enfermedad, en el griego es, dirateo, es derivada de, tiradio, que es, poseer enfermedades, traducida 38 veces, la sanidad de enfermedades, y 5 veces, para la cura, de las enfermedades, la palabra dolencia, en el griego es, nosos, traducida molestia, 6 veces enfermedad, 5 veces, traducida, como una enfermedad, una vez como plaga, y también como, un vocablo griego, malakia, con Mateo 4.23, que se designa, a otro tipo de enfermedad, y molestias, la palabra sanando, Jesús en el griego, diazoxo, que quiere decir, completamente sanado, cuando el sanaba, el sanaba completo, esa palabra griega, diazozo, quiere decir, completamente sanado, por eso la Biblia dice, en los evangelios, e inmediatamente, fue sanado de su lepra, e inmediatamente, se puso de pie, y caminó, e inmediatamente, puso ver, Jesús no sanaba en partes, Jesús se va a sanar, hermanos, despacio, y eso no existe, cuando el sana, el sana al instante, cuando el sana, el hace la persona, sanada, completamente al instante, la otra palabra griega, para ser sanado, es holocleria, es la palabra griega, de Hechos 3, 16, y la fe, que es por el, Jesucristo, ha dado a este hombre, completa sanidad, en la presencia de vosotros, holocleria, es la palabra, sanado, por completo, cuando usted predica, la palabra de Dios, y ora por los enfermos, el va a cumplir, su promesa, que el dijo, pondrán las manos, a los enfermos, y serán sanados, es su promesa, está su palabra, fue lo que Él dijo, si predicamos la palabra como es, si enseñamos la palabra como es, y oramos por los enfermos como es, entonces, tiene que cumplir Dios, su palabra, la Biblia dice que Jesús, envió a nosotros, a sanar enfermedades, Mateo 10, 1 dice, y os envió con poder, para sanar todo tipo de enfermedad, ese es sude, que se es la voluntad de Dios, no existe esto, la voluntad de Dios, es sanar, cuando Dios te sana, Él es glorificado, la voluntad de Dios, es hacerte bien, la voluntad de Dios, es que Dios, se glorifique en ti, había un ministro, en Australia, de una iglesia, de habla inglesa, que cuando se enfermaba, la gente, él ponía el nombre, de las personas, en el cuadro, en un blackboard, y cada persona, que el ministro ponía, los nombres en el cuadro, cuando él oraba por la gente, la gente se moría, entonces, una viejita, de 76 años, se enfermó, y le llamó al ministro, y le dijo, tú no te atrevas, a poner mi nombre, en el cuadro, y la viejita, oró, por su sanidad, y vivió, hasta 96 años de edad, casi, 97 años de edad, 20, 21 años más, de la edad, que ella tenía, es creer, la palabra, es creer, que lo que él dijo, en su palabra, es real, por eso es que, hay una distinción, de las palabras, enfermedad, dolencia, molestia, y plagas, que también es derivada, de una palabra sola, enfermedad, enfermedad, es dolencia, es molestia, o plaga, pero si usted ve en el Señor, Jesucristo, aquí y ahora, en esta noche, él sana tu enfermedad, aquí y ahora, él te hace sano, aquí y ahora, él te levanta, aquí y ahora, él rompe el poder del diablo, aquí y ahora, él te lleva, a un nivel extraordinario, de sanidad, por el poder de su palabra, Aleluya, alábalo, porque él vive, tú puedes, ser sanado, ese es el evangelio, completo, enseñar, platicar, sanar a los enfermos, también incluye, lo que es echar fuera demonios, quinto lugar, la Biblia dice, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas, o esparcidas, como ovejas, que no tenían pastor, aquí entra Jesús, en una de las características, de los atributos, de su vida y ministerio, compasión, misericordia, es la característica, tanto del padre, como del hijo, y también debería ser de nosotros, compasión, es aquel sentimiento, de adentro del corazón, que hace mover, nuestras entrañas, como resultado, de haber visto la miseria, y el dolor, de las almas perdidas, es ahí, donde entra, en tu alma, y en la mía, el deseo, de ganar almas, porque miramos, vemos, que la gente, se está caminando, hacia el infierno, y necesita, que alguien les predique, para sacarles, del engaño, y de la ceguedad espiritual, es ahí donde entra, la compasión, la misericordia, esa palabra compasión, es usada nueve veces, por Cristo, en los evangelios, cuatro veces en Mateo, cuatro veces en Marcos, y una vez en Lucas, versículo 36, dice, porque estaban desamparadas, y dispersas, como ovejas, que no tenía pastor, no dice, a lo mejor estaban, o iban a estar, dice que estaba, es igual, hoy en día, están perdidas, están cansadas, están oprimidas, están extenuadas, los perdidos, sin Cristo, muchas veces, comparado, como ovejas, sin pastor, como el Salmo 119, 176, yo anduve errante, como oveja extraviada, Isaías 53, 6, todos nosotros, nos escarriamos, como ovejas, cada cual se apartó, por su camino, Mateo 16, ir a las ovejas, perdidas, de la casa de Israel, compasión, misericordia, yo estaba, en el 19º piso, de mi hotel, en el Cairo, en el Egipto, y yo abrí, la puerta, la ventana, del hotel, y yo mire, lo que es, los musulmanes, en el Cairo, en el Egipto, yo dije, Señor, yo quiero sentir, tu compasión, yo quiero sentir, tu misericordia, lo que tú sientes, en la oración de Pablo, que dice, que no sabemos pedir, como conviene, pero que el Espíritu Santo, intercede por nosotros, con remedios indecibles, yo empecé a doblarme, yo pensé que iba a tener, un ataque al corazón, algo así, porque empecé a doblarme, era un quejido, un gemir, un dolor, yo pensé que iba a morir, dije, Señor, estoy muriendo, Dios viene a mi, y dijo, eso es, lo que yo siento, yo no siento como tú, con corazón de carne, yo no pienso como tú, yo no veo como tú, para que tú entiendas, lo que es el peso, del corazón mío, cuando un alma va al infierno, o un alma está perdida, eso es lo que yo siento, es un dolor, es una misericordia, es una compasión, es algo indescritible, solamente podemos entender, esto, cuando hay, un verdadero encuentro, con la palabra, y un verdadero encuentro, con el Dios de la misericordia, un verdadero encuentro, con el Dios de la compasión, que las almas, están perdidas, que están a camino, al infierno, que usted y yo, somos el único instrumento, para predicar la palabra, la Biblia dice, que nosotros, somos comparados, con ovejas, que fuimos resgatados, Lucas 15, 6 dice, dame felicitación, porque, he hallado mi oveja, que se había perdido, y si nosotros, fuimos encontrados, por Cristo, nosotros debemos, encontrar a los demás, si él nos encontró, debemos nosotros, encontrar a los demás, la palabra traducida, aquí de compasión, como en Juan capítulo 10, que Jesús es el buen pastor, por hacer también, la palabra, tener lástima, significa, propiamente, como verse, en sus entrañas, expresa, una, una, una dolorosa simpatía, por el mundo perdido, ese sentimiento tierno, de amor, es visto, por las multitudes, semejantes a ovejas, sin pastor, que están solamente, dispersas, errantes, sino también, están fatigadas, y ancientes, en el griego, y ancientes, es arrojadas, exactamente, la condición, de una oveja privada, sin alimentos, sin dirección, sin protección, sin saber, para donde va, se sabía, que cuando una oveja, está comiendo, y el pastor, está ahí a su lado, y viene el lobo, y no sale corriendo, solamente levanta la cabeza, mira que está el pastor, baja la cabeza, sigue comiendo, dice, I don't care, the pastor is right there, a mí no me interesa, mi pastor está ahí, a mí no me va a suceder nada, pero veas, que no tienen pastor, no tienen dirección, no tienen una meta, no tienen una causa, el mundo sin Cristo, no sabe, lo que es, que se aproxima, los juicios, del libro del apocalipsis, que es nuestra responsabilidad, predicar la palabra, que seamos nosotros, como en Jeremías 50, versículo 6, ovejas perdidas, fueron mi pueblo, sus pastores, las hicieron errar, por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte, encoyado, olvidaron de sus majas, que no, nunca podremos cumplir, esa escritura, de Jeremías 56, sino que somos amados, para cambiar, somos amados, para hacer, la diferencia, tú eres amado, para transformar, el mundo, adentro de ti, hay poder, adentro de ti, hay unción, adentro de ti, hay, el mismo espíritu, que resucitó, el Señor Jesucristo, que resucitó a ti, tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú tienes unción, tú puedes, predicar, enseñar, sanar a los enfermos, está escrito, en esa palabra, que usted, puede hacerlo, tú lo puedes hacer, denle un aplauso, al Señor Jesucristo, Aleluya, Aleluya, como ovejas, que no tenían pastor, usted se recuerda, cuando usted, no conocía a Cristo, donde usted estaba, usted se recuerda, su dolor, usted se recuerda, que no conocías a Cristo, estabas perdido, pero alguien habló a ti, alguien vino a ti, alguien te enseñó, alguien te predicó, alguien se interesó por ti, alguien tuvo misericordia, compasión y lástima, eso es exactamente, lo que el alma, y llama a nosotros, la iglesia para hacer, sexto lugar, la Biblia dice, entonces, Él dijo a sus discípulos, a la verdad, la mesa es mucha, mas los obreros, son pocos, miren la mesa, 6 billones, 6 billones de personas, tenemos solo, 78 mil misioneros, para cada misionero, ganar el mundo, para el Señor Jesús, cada uno debe alcanzar, 236 millones de personas, la mesa es mucha, los obreros, son pocos, si cada misionero, debe ganar, en su país, en su estado, en su región, tiene que ganar, 8 millones, 516 mil personas, para Cristo, cada día, para alcanzar el mundo, para el Señor Jesús, quien podrá hacer, tal cosa, el motivo, que las ovejas, están perdidas, y desamparadas, para Cristo es, la exhortación, que, la mesa es mucha, pero los obreros, son pocos, quizá usted pueda, hoy, aquí y ahora, intentar cambiar, este cuadro, que usted, puede hacer algo, Harry Barley, en 1875, le miró al rostro, de Dwight, Leman Moody, y le dijo a Moody, Dios, está buscando un hombre, y lo que Dios, puede hacer, a través de este hombre, si este hombre, viva una vida, recta y consagrada, Dios está buscando, un hombre, del cual, para transformar el mundo, Dwight, Leman Moody, miró a Harry Barley, allá en Londres, y le dijo, yo seré este hombre, yo haré lo que yo puedo, y Dios hará lo que yo no puedo, y Dwight Leman Moody, hizo temblar Europa, y cambió Europa, y tembló los Estados Unidos, porque era un hombre, completamente consagrado, 100% con una meta, y con una causa, en el evangelismo, y las misiones mundiales, era un hombre comprometido, a cambiar el mundo, para el Señor Jesucristo, ¿cuál es tu causa? ¿cuál es tu meta? ¿cuál es lo más importante, para ti? ¿qué es lo más importante, para ti? ¿por qué es, que Dios te salvó? ¿por qué es, que Dios escribió tu nombre, en el libro de la vida? evangelismo, la mesa es mucha, pero los obreros son poco, evangelismo, es la parte esencial, de la misión, de la iglesia de Cristo, en la tierra, ¿qué es evangelismo? la palabra griega es, evangelizomai, evangelizomai, es llevar, o anunciar, el evangelio, aparece 24 veces, en el Nuevo Testamento, el evangelion, o el evangelio, las buenas nuevas, aparece 75 veces, también la palabra griega, evangelizomai, es traer buenas nuevas, dos veces, en el Nuevo Testamento, es usada la palabra, para llevar noticias, cuando Timoteo, trajo las buenas nuevas, de fe, y amor, de los teseronicenses, primero teseronicenses, 3, 6, y al ángel, que habló, a los pastores, de las buenas nuevas, de Cristo, que había nacido, en Belén, Lucas 2, 10, también la palabra griega, evangelizestai, es usada, para expresar, predicación, hacer conocido, el evangelio, también, abraza la idea, de la palabra, proclamación, que decimos antes, querusen, que el griego, más acentuado, es, querusenai, que decir, ser conocido, públicamente, cuando usted, predica Cristo, la palabra, querusen, es proclamar, es marturem, es anunciar, y proclamar, con poder, cuando usted, anuncia, la palabra, con poder, y unción, a través, del poder, del Espíritu Santo, ella, rompe, el poder, del diablo, porque la Biblia, dice, que es martillo, y el martillo, rompe, el poder, del diablo, como usted, predica la palabra, con poder, ella, rompe, el poder, del diablo, ¿Qué es evangelismo? Aparece, tres veces, en el Nuevo Testamento, la palabra evangelista, Felipe el Evangelista, Hechos 21, 8, en los cinco ministerios, Efesios 4, 11, en el consejo de Pablo, Timoteo, segundo Timoteo, 4, 5, haz obra, de evangelista, Dios es el autor, del evangelismo, hablamos, en el 3, 15, anteriormente, Jesús es el autor, del evangelismo, Juan 20, 21, dice, como el Padre me envió, yo envío a vosotros, el Espíritu Santo, es el autor, del evangelismo, en el día del Pentecostés, él, no del poder, de la autoridad, la iglesia, para predicar, la palabra de Dios, si el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, son autores, del evangelismo, entonces tenemos que obedecer, al Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, y cumplir, con la palabra de Dios, que nuestra meta, nuestro llamado, nuestra prioridad, es evangelismo y misiones, somos llamados, a cambiar el mundo, a través, del evangelismo y misiones, para que la cega de las almas, pueda alcanzarse, se necesiten obreros, el trabajo cristiano, es comparado, con Juan 4, 35, no decís vosotros, aún 4 meses, falta para que llegue a la cega, os digo, alzabas tus ojos, y mirad los campos, porque están blancos, para la cosecha, con los 18 años de edad, cuando yo tenía, yo hice de evangelismo y misiones, la pasión de mi vida, yo miré una película, de juventud con la misión, sobre los países no alcanzados, todavía no existía, la terminología, la ventana 1040, pero los países no alcanzados, y yo hice, de evangelismo y misiones, mi causa, yo hice mi pasión, yo me rodeé, al lado de la silla mía, un sábado por la noche, con 18 años de edad, e hice mi causa, y mi pasión, 23 años después, hemos predicado, alrededor de todos los continentes, del mundo, el valor, de un alma perdida, es incomparable, para Dios, cuando un alma, va al infierno, el intento del diablo, es herir, el corazón de Dios, porque todo lo que quiere el diablo, es herir, el corazón de Dios, y cuando el hiere, el corazón de Dios, entonces el saca, de las manos de Dios, la creación de Dios, y hiere el corazón de Dios, y arrebata, de las manos de Dios, lo que Dios creó, cada alma, que lleva al infierno, es un poder, usurpado, el roba a alguien, que pertenece a Dios, porque todo lo que quiere el diablo, es herir, el corazón de Dios, y cuando usted gana, un alma, para el Señor Jesucristo, usted rompe, el poder del diablo, cuando usted gana, un alma, para el Señor Jesucristo, usted está cumpliendo, la palabra, del corazón, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no hay nada más, extraordinario, do que predicar la palabra, no hay nada más, extraordinario, do que llevar las almas, al conocimiento, del Señor Jesucristo, no existe, los obreros, son pocos, la década de los 90, que pasó, las asambleas de Dios, había puesto una meta, fue declarada, la década de la cosecha, de los años 90, que ya pasó, alistar un millón, de compañeros, en la oración, ganar 5 millones, de personas para Cristo, preparar el disciplinar, 20 mil personas para el ministerio, fundar 5 mil iglesias, ¿cuál es tu meta? yo empecé evangelizando, con folletos, en los trenes, en los autobuses, en las plazas, en los trabajos, en las escuelas, ¿qué es para ti, ganar un alma? ¿qué es para ti, sentir el peso, del corazón de Dios, que te llama, a predicar la palabra? por eso, el énfasis de nuestro ministerio, es un énfasis evangelístico, y misionero, ¿cuál fue la última vez, que usted llevó un alma, al conocimiento, del Señor Jesucristo? un muchacho, estaba, en una universidad, en Madrid, y le preguntaron a él, ¿cuál era su objetivo, en estar ahí? ¿por qué estaba ahí? dije el joven, yo no sé, otro se levantó, y dijo, no a cuestión familiar, otro se levantó, y dijo, por encontrar un mejor trabajo, y se levantó un chico, y dijo, yo no sé por qué, ni para qué, estoy en esta universidad, la mayoría de los 100.000 cristianos, que hay en los Estados Unidos, o la mayoría de los cristianos, que hay en el mundo entero, los millones de cristianos, la mayoría de ellos, no saben por qué, ni para qué, son cristianos, no saben su meta, no saben su llamado, no saben su causa, no tienen un vistazo, del reino, y de la necesidad, de la realidad, de predicar la palabra de Dios, ¿qué es para ti, evangelismo y misiones? ¿qué es para ti, la tarea sagrada de la iglesia, de predicar el evangelio? el doctor Wolfgang Smith decía, tenemos nosotros que ir, o tenemos que enviar un sustituto, en nuestro lugar, pero tenemos que ir, en el libro de la teología bíblica, de misiones, del doctor Wolfgang Thompson, dijo, nosotros no somos enviados, para predicar sociología, pero salvación, no somos llamados a predicar economía, pero evangelismo, no somos llamados a predicar reformas, pero redención, no somos llamados a predicar cultura, pero conversión, no somos llamados a predicar progreso, pero perdón, no somos llamados a predicar un nuevo orden social, pero un nuevo nacimiento, no somos llamados a predicar una revolución, pero una regeneración, No somos llamados a predicar una nueva organización pero una nueva creación No somos llamados a predicar una democracia pero el evangelio Y finalmente no somos llamados a predicar una nueva civilización pero un nuevo nacimiento eterno en Cristo Jesús Somos llamados a predicar la verdadera palabra de Dios Usted es llamado a predicar la verdadera palabra de Dios Usted es llamado para cambiar el mundo Usted es llamado para cambiar el mundo Séptimo lugar y último lugar dijo Jesús Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies Desde cuando Catherine y Junior nacieron le hemos enseñado a nuestros hijos la palabra de Dios Catherine y Junior tenían un conocimiento de la palabra de Dios que usted no tiene idea Junior se graduó ahora junio pasado y ganó un premio el Award que se llama Shining Light Award Brillando la Luz el premio Brillando la Luz Como el niño de su escuela una escuela cristiana privada Que es el niño más cristiano más recto y más íntegro de la escuela Junior se lo grabó en su memoria 100 versículos bíblicos y tuvo que repetirlos delante del príncipe uno tras el otro para poder graduarse Josué Jr. se graduó con el nivel más alto de una escuela cristiana del nivel de él en los Estados Unidos Existe un nivel llamado Standard Level o National Level que es 9.5 Pero Junior ganó el Presidential Level el nivel de la presidencia de los Estados Unidos 9.9% 100 Junior solo sacó A+, 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 A, A+, A, A+, nunca A- Junior tomará mi lugar algún día Nosotros hemos enseñado a Josué y a un Junior que su llamado, su meta y su causa Por la razón que él nació es para transformar el mundo No hay nada más que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos que es dejar el ejemplo que nuestros padres dejaron a nosotros Cristo dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies Esta es una expresión enérgica dictada por una necesidad imperiosa Dios solamente levanta, forma, capacita y envía obreros que son calibres y amenaza contra el diablo Una vez Smith Weiglisworth, llamado al apóstol de la fe, estaba caminando en las calles de la ciudad de Weven en Suiza Miró a un jovencito de unos 8 años de edad llamado Kenneth Ware Y le dijo a él, Smith Weiglisworth le dijo al muchachito, venga aquí Y el muchachito fue delante de él Y Smith Weiglisworth dijo, ¿Cómo te llamas? El niño dijo, Kenneth Ware Dijo, Smith Weiglisworth, pon tu lengua para afuera Y dijo, Kenneth Ware, era niño ¿Cómo Señor? Pon tu lengua para afuera Y el niño le puso la lengua para afuera Y Smith Weiglisworth tomó la lengua de él y dijo, esta lengua va a predicar la palabra de Dios Kenneth Ware se tornó el gran misionero en Francia Cuando Catherine y Junior eran chiquitos Yo dije a Catherine y Junior, pon las dos lengüetas de ustedes para afuera Y le tomé la lengüeta de Catherine y Junior Esas lengüetas van a predicar la palabra de Dios La miez es mucha Pero los obreros son pocos Seis billones de personas Para 78 mil misioneros Más los miles de miles de pastores y ministros y evangelistas que hay Pero no lo podemos alcanzar el mundo a menos que haya un avivamiento Solo India tiene un billón de personas Más China tiene un billón y cuatrocientos millones Solo China e India tienen la mitad de la población de todo el mundo Y son dos países de doscientos cuarenta y tres que hay en el mundo El desafío de las visiones mundiales es increíble Perdonad mi emoción Porque lo que los ojos no ven, el corazón no siente Pero yo he visto Yo he estado allí Ya hemos dado vinte veces la vuelta alrededor del mundo El mundo está perdido La iglesia necesita obreros La iglesia necesita evangelistas, pastores, ministros Yo sé que de esta iglesia aquí Saldrá evangelistas y misioneros a predicar alrededor del mundo Dios lo hará Tal vez Dios te llama esta noche